hola qué tal amigos el día de hoy vamos a revisar este doble pack de star wars the black series donde vemos a luke skywalker y yoda dentro de este empaque el cual quedó muy bien logrado con esta ventanita y toda la cosa el lado lateral izquierdo de la caja vemos que cuenta con esta de 4 gigante el nombre de los personajes y es todo lo que podemos observar mientras que de la parte trasera de la caja encontramos que viene también la descripción de los personajes y donde nos hace referencia a que esta es una versión conmemorativa de los 40 años de la película y la cara derecha vemos que dice luke skywalker en yoda jedi training y bien veamos qué tal se ve esta figura ya fuera de su empaque bien ahora sí ya fuera del empaque pueden observar que la caja está completamente vacía dentro de la ventana observamos este blister con las figuras y este fondo de cartón para darle cuerpo los accesorios con los que cuenta los veremos ahorita ya un poco más a detalle pero aquí ya tienen un vistazo rápido de cómo lucen en el blister antes de que los veamos de uno en uno muy bien aquí los tenemos ya fuera del blister y del empaque para poder notar que por ejemplo yoda incluye una cabeza extra el bastoncito luke viene con la pistola el sable de luz un par de manos extras y el costalito donde lleva ayuda vemos que el detalle de la figura de luke está muy bien logrado tiene buenos acabados de pintura se nota la suciedad de su cuerpo así como el desgaste en el pantalón sin embargo las botas se ven muy limpias y rompen con todo el esquema que ya acabamos de mencionar la figura viene con este rostro de mark hamill muy bien logrado muy parecido al actor y con el detalle del cabello enredado y algo sucio por defecto en el empaque viene con estas manos para agarrar ya puestas incluida la mano derecha que tiene este dedo índice listo para disparar su arma que como vemos es pequeña pero está muy bien detallada la sujeta y se coloca con mucha facilidad en la mano derecha vemos el sable de luz con esta pequeña hendidura para agarrar su botoncito y todo muy bien detallado también y tampoco significa un problema a la hora de la sujeción por último vemos este par de manos alternativas la derecha que parece indicar que quiere mover algo con sus poderes mentales mientras que la izquierda también puede ser que esté tratando de hacer algo así o simplemente quiera que algo se detenga me daba la impresión de que pudiera servir para que se parara en una sola mano pero la verdad es algo muy difícil de lograr y se cae pasando la figura del maestro Yoda vemos que tiene esta batita hecha de tela la cual le va a permitir más movimiento y más realismo para mi gusto tiene sus manitas así todas pequeñas agarruñaditas como en una especie de pezuña chiquita y pues tiene una división aquí interna que le permite doblar no, no le permite bueno y si intentamos quitarle su trajecito para saberlo bueno intenté quitarle esto de aquí pero veo que es una sola pieza de goma no tiene como un brochecito no hay forma de simplemente quitarlo y removerle la túnica para poder ver su interior lo que sí es que tiene este amuleto o medallón colgando el cual pues sí se puede quitar a la hora que cambiamos la cabeza vemos que debajo de su túnica sí tiene su pantaloncito y está muy bien marcadas las líneas de la textura así se ve con la cabeza extra la cual la verdad está muy graciosa o muy bonita al mismo tiempo da la impresión de que está dormidito de que está diciendo la pan hecho recién huele o en una postura tipo meditación como de maestro de artes marciales aquí pueden ver a detalle su amuleto el cual parece una pila de cañitas no sé para qué le sirva no recuerdo que hayan explicado en la película para qué servía si tú lo sabes puedes dejarlo en los comentarios el bastoncito es toda una curiosidad porque a pesar de que no tiene acabado de pintura esta textura hace que para mi gusto logre todo el cometido ya que se ve bastante curioso a pesar de no contar con lo que acabamos de decir vemos que lo sujeta fácilmente con la derecha y sin problemas también con la izquierda para colocar la mochila basta con tratar de abrir este botoncito que viene en un costado y luego vamos a meter el brazo del personaje por un costado y la cabeza hacia la zona alta liberamos la goma que se fue para arriba recorremos al frente de este brazo para que no nos estorbe y anclamos el botoncito de nuevo a la mochila y listo así se ve nuestro querido Lupe Skywalker con su mochilita puesta y ya podemos poner al viejito dormido ahí arriba para recrear la ya clásica escena que sale en muchos memes Lupe por el pan irte vemos pasando las articulaciones de la figura vemos que tiene una cabeza que gira 360 grados perfectamente al igual que esta doble división en el cuello la cual le permite incluso mover la nuca al revés y dejar su manzanita en la zona trasera lo cual pues no creo que la intención haya sido que sea una situación antiestética más bien esta doble articulación lo que nos permite es que pueda tener más amplitud al doblar el cuello hacia un lado o hacia el otro de igual manera para cuando lo levante hacia arriba y hacia abajo los hombros vemos que cuentan con esta ligera articulación de mariposa lo cual nos permite hacer un giro total de 360 un solo doblez en el codo pero es bastante efectivo un giro total de 360 ahí mismo también ese mismo giro en la muñeca y aparte el arriba abajo en cada mano el abdomen tiene este doblez bastante efectivo para arriba y para abajo y también se permite un poco de jugueteo sexy hacia los costados hola ¿qué estás esperando? dale al botón de la suscripción aquí abajo ay no tú otra vez en mi lugar perdón amigos nos desviamos un poco del tema de la articulación pero la verdad la figura se presta para muchas cosas continuamos y vemos que no tiene ninguna articulación en la cintura gracias a que la del abdomen como ya vimos puede hacer hasta este giro completo también la apertura de piernas está bastante bien lograda y para las cuestiones atrás adelante solo se mantiene tantito así hacia atrás y bastantito así hacia el frente la articulación en el muslo nos permite ese giro completo la rodilla se permite el giro total también y un doblez hasta esta sección alcanza a llegar hasta esta parte si lo empujamos hacia atrás no tiene articulación en la zona de la espinilla y cuenta con este giro completo en la zona alta del zapato vemos que el pie lo puede levantar tanto así hacia arriba y desplazar tanto así hacia atrás en el caso del maestro Yoda podemos desnudar un poco más su brazo para darnos una idea de que sí cuenta con una articulación cual le permite elevar hasta este doblez y que le permite este giro también completo cuenta con este único movimiento en la muñeca captar el enfoque en este tipo de figuras la verdad está siendo un poco difícil ya que es muy pequeñito el giro del brazo vemos que es 360 y la tela no se estorba para nada mientras que levantar su brazo le permite hacerlo hasta este punto la cabeza como ya vimos igual que la anterior gira totalmente y nos permite que se agache así como diciéndote si me dio a gustar suscribirte debes y para arriba si levanta poquito más y baja tanto así hacia abajo con la cintura no nos vamos a esforzar porque vemos que no hay una articulación aquí sin embargo se ve que si tiene la movilidad completa del giro en la cintura en la zona de adentro pero la tela ahora sí nos va a estorbar para esa tarea ahora bien ya levantándole la túnica vemos que aquí está el giro del que les hablaba vemos que las piernitas las puede separar tanto así las puede empujar tantito así hacia atrás y esto tanto hacia el frente el doblez de la rodilla es bastante bueno tiene este giro completo en la rodilla también y este giro también bien logrado en la parte alta del pie vemos que puede doblar tantito al frente y tantito hacia atrás bien aquí les voy un comentario personal acerca de esta figura me encanta el detalle de la textura el color el acabado pero se está deshilachando de las zonas que le dejaron sin coser para que de ese toque viejo a que de verdad está desgastado por el uso pero no me parece justo que lo hayan dejado así se la pudieron haber ingeniado en hacerle cortecitos y sellar estos hilos para que no se estén corriendo de este modo otro comentario adicional que tengo para hacerles es que estas figuras nos han tratado de engañar de que son escala 1.12 pero en realidad son figuras un poquito más pequeñas Luke mide 14 centímetros de alto lo que vienen siendo 5 pulgadas y media mientras que el maestro Yoda mide 5 centímetros y medio o 2 pulgadas y un cuartito de estatura a la hora de compararlos con otras figuras a la hora de compararlos con otras figuras como les decía ya no encajan en la escala 1.12 pero pues pueden pasar un poco desapercibidos ahí lo vemos al lado de Capitán América por parte de Toivis y de Hydra Supreme por parte de Hasbro aquí lo tienen al lado de Batman primera aparición por parte de Mattel y de Widget por parte de una escala 1.6 de Star Wars ahí lo tienen al lado de He-Man de parte de Origins y de Leono por parte de Funko así se ven al lado de Sailor Moon por parte de Figuarts y de Goku también de Figuarts así se ve al lado de Ryu por parte de Figuarts y de Terry Bogart también por parte de Figuarts uno de Street Fighter y el otro de Fatal Fury ahora lo pueden ver al lado de Leonardo de las Tortugas Ninja por parte de NECA y del Blue Ranger de los Power Rangers por parte de Hasbro ahí lo tienen al lado de Rockblock de los G.I. Joe y del Dr. Hammond de Jurassic Park así se ven al lado de Sub-Zero de Mortal Kombat por parte de McFarlane y de La Roca por parte de Mattel y por último ahí lo tienen al lado de Woody por parte de Revoltek y del Pegajoso de los Cazabantasmas hecho por Mito bien amigos hemos llegado al final del vídeo espero que haya sido de su agrado y que les ayude a tomar una decisión para que ustedes mismos sepan si necesitan o deben tener estas figuras en su colección hasta la próxima y muchas gracias por habernos visto hasta este punto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!